¿Tulio? ¿Qué le pasó? Lo dejó petrificado. ¿Tulio, estás bien? ¿Qué le hizo, señorita? Yo nada. ¿Tulio, Tulio? Ya volvemos con Ejoso y su serie favorita de Siguen Comino. ¿Aló? ¿Sí? Eh, sí, sí voy. Lo que pasa es que estoy un poquito atrasado, pero voy. No, si no me la pierdo. Venta nocturna, Parque Arauco. Viernes 27, desde las 20 horas. Ven, regalamos un Mercedes cero kilómetro y tenemos descuentos de hasta un 60%. Niños, ¿qué tenemos que hacer para el acto de los papás? ¡Incantarnos! ¿Y de qué? ¡Es lo que más ayuda a la mamá en la casa! Muy bien. No olviden traerme sus ideas. Más calor, más amor, gasto. Las mujeres son lindas, pero ahora puedes sentirte más bella. Descubre el mundo de la belleza y vive la experiencia siempre bella de Farmacias Alcobrán. Descubre un espacio único para verte y sentirte bien. Especialistas en belleza. Cientos de productos para cada mujer. Novedades y mucho más. Y por 6.000 pesos en compras, pide tu pasaporte siempre bella. Obtienes cuentos de productos y participa por un viaje al mejor spa de Punta del Este. Ven por salud y belleza. Ven a Farmacias Alcobrán. Llena de vida. Ya estamos al aire, Tulio. Sigo en tu entrevista.